¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sigo! ¿Quién quiere hacer esta cuerda? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ladilla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vámonos! Bien. Quédense. El uno. Después. Un, dos, tres, cuatro, dos, dos. Esto vamos a hacer. Pista. Pista. Vivo. 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 Bajo, 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 otra vez, bajo, laterales, último, lado, vamos, esto no, quizás, arriba, vamos, ¡Cámbialo! 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 ¡Ambúntate más! ¡Bien! ¡Sumo! ¡Cámbialo! ¡Viva! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Ambúntate más! ¡Ambúntate más! ¡Cámbialo! ¡Vamos! 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 ¡Vistad! ¡Vivote! ¡Vamos! 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 ¡Vemos los últimos! ¡Vamos! Ahí va ¡Vamos, Susi! ¡Vamos, Agus! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Vamos, Agus! ¡Ey! ¡Rescanso! ¡Ada! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vinicio! ¡Se acuerdan! ¡Vamos! ¡Lista! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Mira! ¡Mira al lado! ¡Así desde el golpe! ¡Vamos! ¡Que hace, el equipo! ¡Pista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fistar! ¡Vamos! 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 Sigo, sigo, sigo. 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 Sigo, sigo.